Continuamos acá en Alta Densidad recorriendo las principales noticias del mundo de la tecnología. La evolución tecnológica de la sociedad actual ha provocado que mucha gente utilice dispositivos electrónicos continuamente y esté en contacto de forma constante con pantallas de todo tipo. Las facilidades que proporcionan estos aparatos han hecho que su consumo se extienda en el tiempo. Según una encuesta de la National Sleep Foundation de Estados Unidos, los dispositivos tecnológicos suelen utilizar pantallas retroiluminadas capaces de activar zonas del cerebro que alteran la calidad del sueño. Los expertos advierten que las alteraciones pueden variar desde trastornos de conciliación del sueño hasta incluso episodios de pesadillas. En muchos casos puede llegar a producir insomnio o pequeñas interrupciones del sueño llamadas parasomnia. También puede provocar que los jóvenes tengan un bajo rendimiento en sus estudios al no poder descansar lo necesario y al generar problemas de atención. Otra consecuencia de la que advierten los expertos es el aumento de la hiperactividad. El perfil de estos menores con mayor exposición a las pantallas suele ser el de varones entre 14 y 16 años y 98% de ellos, por no asegurar que todos, utilizan dispositivos tecnológicos en la hora previa al sueño, incluso en la misma cama. La solución para erradicar este problema pasa por explicar a los chicos las razones científicas del por qué usar móviles, tabletas y otros dispositivos antes de dormir es malo. Este es el lanzamiento caliente. Samsung ha presentado a nivel mundial una nueva cámara casi tan potente como su tope de línea NX1, pero a la vez tan compacta que la puedes llevar en el bolsillo de tu abrigo. Es la NX500, una cámara sin espejo capaz de grabar video en 4K y con conectividad Wi-Fi y NFC. La NX500 es prácticamente la misma cámara por dentro que la NX1, pero en versión compacta y manteniendo muchas de las especificaciones. Esto significa que cuenta con el mismo sensor de 28 megapíxeles, el mismo procesador, la pantalla Super AMOLED y el mismo sistema de autoenfoque y de grabación en 4K. Teniendo en cuenta su tamaño pequeño, el que incluye todas estas características es bastante impresionante. Pese a que por dentro la NX500 y la NX1 parecen idénticas, no lo son del todo. Cambian algunas cosas. Por ejemplo, el disparo en modo ráfaga ha bajado de las 15 fotos por segundo en la NX1 a 9 capturas por segundo en la NX500. Samsung asegura que es simplemente porque el sistema de la NX1 no se podía reducir más en tamaño. La NX500 tampoco es capaz de grabar video Full HD en 120 cuadros por segundo. Y otra diferencia que para muchos será importante es que la NX500 no está sellada contra agua, así que tendrán que tener mucho cuidado en los días de lluvia. La Samsung NX500 costará 800 dólares y saldrá a la venta a nivel mundial a partir del próximo mes. La telemedicina es uno de esos campos que queremos ver desarrollarse a un gran ritmo en los próximos años. Parte de la tecnología ya está lista, pero en este ámbito aspectos de privacidad y seguridad son más críticos de lo que imaginamos. En la Universidad del País Vasco, la investigadora Jason Artoga ha creado un nuevo protocolo de seguridad llamado LADON. El objetivo de este código de comunicación es ofrecer un asistente de autenticación, autorización y establecimiento de claves de extremo a extremo muy seguro para los dispositivos que permiten el monitoreo remoto de los pacientes. Su aplicación más directa sería la posibilidad de establecer intercambio de información entre el dispositivo médico conectado al paciente e internet de forma segura para, por ejemplo, la consulta a distancia de parámetros por parte del médico. El protocolo LADON, según comenta su creadora, no afecta el funcionamiento habitual de un marcapasos, por ejemplo, uno de los productos potencialmente más interesantes para contar en primer lugar con este método de protección de la información. El uso del protocolo implica un gasto energético despreciable frente al consumo habitual de estos equipos médicos en su funcionamiento real y tampoco resta capacidad de memoria ni añade latencia a tener en cuenta a la hora de enviar o recibir información para su adecuado funcionamiento. Este pequeño electroestimulador específicamente diseñado para hacer llorar a quien lo lleva no es en absoluto nada malo. Está pensado para los pacientes que sufren una dolorosa condición llamada síndrome del ojo seco que hace que sus glándulas lacrimales no segreguen las suficientes lágrimas. Solo en Estados Unidos hay más de 20 millones de personas que no logran segregar las suficientes lágrimas como para lubricar el ojo, una condición que provoca todo tipo de molestias y problemas de visión. Para aliviar a estos pacientes, un antiguo investigador del programa Stanford Biodesign llamado Michael Ackerman ha creado este pequeño dispositivo. Se trata de un implante electrónico que regula la producción de lágrimas mediante microestímulos eléctricos completamente indoloros. El dispositivo dispone de dos variantes, una de ellas se implanta en la cavidad nasal y la otra bajo la ceja mediante una sencilla operación. Una vez instalado, funciona automáticamente, pero el usuario puede regular la producción de lágrimas mediante un pequeño control remoto inalámbrico. A diferencia de las lágrimas artificiales o los fármacos que se utilizan para paliar la condición del ojo seco, el implante es una solución más duradera y sin efectos secundarios conocidos. Al revés.